En otras noticias, la Secretaría de Infraestructura iniciará la recuperación de las vías destruidas por los deslizamientos y las recientes de los ríos en el Valle del Cauca. Por lo menos mil kilómetros de carreteras quedaron anegadas y deberán ser recuperadas con prontitud. Las vías del Valle han sido las más afectadas por la ola invernal, sobre todo las terciarias y secundarias, en donde ya se declaró la calamidad pública. Donde podríamos estar hablando alrededor de cerca de mil kilómetros de vías que requieren intervención, algunos con fenómenos de remoción en masa, otros con temas de recuperación que requieren hacer estructuras de contención y demás para poder garantizar la conectividad de los territorios. Hay algunas vías que necesitan de intervención inmediata, por ejemplo, la vía a Candelaria. Para que se den una idea, son cerca de tres mil horas, máquina que requerimos en ese sector para poder culminar la recuperación que se requiere en ese punto. También estamos atendiendo ya por temas de calamidad pública, vamos a arrancar una intervención en el corredor de Tuluá Barragán. En ese sector vamos a hacer una estructura de muros de contención. En Ciudad del Campo y en el puente de Juanchito se hará un cambio estructural. Vamos a hacer en este proyecto dos puentes, cada uno de tres carriles y el puente actual va a quedar exclusivamente en el sentido Cali hacia Ciudad del Campo para ingresar a la comunidad de ese sector, lo cual nos va a eliminar por completo ese punto de congestión que se tiene. Con relación al tema de los danificados, este es el último balance. Lo único que tenemos claro fue el tema de Cartago en el día de ayer, que aproximadamente eran 1.500 familias que fueron afectadas por el desbordamiento del río y tenemos el caso de 32 familias en el municipio de Trujillo. Estamos esperando el balance, por ejemplo, en el día de hoy situación bastante crítica en el municipio de Yumbo, al sector del río Cauca, tenemos el sector de Juanchito, tenemos el sector de la ciudad del distrito de Santiago de Cali. Gracias. Gracias. Gracias.